Fantastic Show presenta Jennifer Lopez es criticada por esto, ojo porque en las últimas horas se ha montado un buen escándalo en las redes sociales a raíz de varias publicaciones de Jennifer Lopez y es que la cantante está relajando una gira repasando sus mejores éxitos, una gira en la que como es habitual en los últimos tiempos la del Bronx tira la sensualidad todo lo que puede es muy habitual que sobre todo en sus conciertos Jennifer Lopez aparezca con modelitos muy extremos que dejan a sus seguidores sin palabras a sus 49 años de edad Jennifer Lopez sigue sorprendiendo con su espectacular figura y su condición física que no duda en mostrar en sus redes sociales pero en esta ocasión la cantante y actriz causó polémica al publicar una sugerente fotografía en su cuenta de Instagram que no les gustó a todos sus seguidores y es que en diversas ocasiones la sensual intérprete de El Anillo ha publicado fotografías con atrevidos atuendos y ropa deportiva que dejan sin aliento a muchos sin embargo la cantante ha sido duramente criticada por sus seguidores de redes sociales quienes se quejan de que no era necesario mostrar sus partes íntimas pues Jennifer Lopez publicó una imagen durante un show en San Antonio Texas como parte de su gira It's My Party Tower 2019 en donde luce un atuendo blanco pero lo que más llamó la atención fue el ángulo de la fotografía muestra demasiado respetate a ti misma realmente necesitamos ver tus partes íntimas creo que es un poco mayor para estas publicaciones intenta ser más elegante y adecuada para tu edad las niñas pequeñas idolatran estrellas como tú y esto las animará a mostrarse así fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en la publicación de redes sociales pero tú opinas acerca de la polémica que generó Jennifer Lopez al subir esta fotografía en ese ángulo déjame saberlo en la sección de comentarios bueno esto es todo por esta vez nos vemos hasta la próxima chau